Angelitos de Dios siempre tenemos por todos los rincones de este planeta cuando damos amor. Aquí hay un buitrecito, un chulo, muertecito parece ser, en el jardín privado. Voy a bajar a ver qué le pasó para enterrarlo. Se bajó de las alturas, cayó ahí y vino a morir acá. Qué pecadito. Yo lo tomo como un regalo de Dios. Una muerte digna de un angelito, de una especie tan importante para la humanidad como lo son los buitres. Todo nuestro respeto y solidaridad con ellos. La gran mayoría de humanos, bueno, de engendros, porque no son humanos, ven a las especies como algo perjudicial para su vida y no es así. Cada especie en este planeta tiene un fin específico, igual que el del humano. Desafortunadamente esos engendros creen que su fin es destrucción, destruir, acabar, extinguir especies. Así que un beso muy grande a todos los angelitos que están en el cielo, buscando qué comer que le perjudica al hombre. Porque ellos se comen lo que el hombre no tolera, los malos olores, cuerpos descompuestos, en fin. Así que muchas bendiciones y seguiremos contando esta triste y lamentable noticia para la especie de los chulitos. Un bebecito menos. Amén por este angelito.